El Dr. Eber Cataño Cauti llega con su segmento Sin Várices. Bienvenido a su segmento Sin Várices con el Dr. Eber Cataño Cauti desde el centro de várices del Dr. Cataño. ¿Cómo está? Bien, Yanni. Bueno, y como todos las semanas en tu programa, hablando de un tema tan importante como son las várices y que nuestra especialidad lo conocemos muy bien y tenemos una experiencia ya de muchos años. Gracias, gracias por cuidarnos. Dr. Cataño, hoy vamos a hablar específicamente sobre las famosas arañitas. ¿Qué son? ¿Cómo identificarlas? ¿Y cómo saber si realmente estamos empezando a formar várices en nuestras piernas? Sí, Yanni. Bueno, muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque las arañitas son un tipo de várices, digamos. ¿Hay cuatro tipos de várices? Una son las arañitas con unas pequeñas telas de araña, de verdad, que las personas las tienen sobre todo a nivel de muslos y pantorrillas. Las masas de mujeres, los varones casi no tienen, ¿no? Esas miden hasta un milímetro de diámetro, pequeñitas. Luego hay unas varices hasta cinco milímetros, que se llaman reticulares técnicamente. Luego tenemos los cordones, tremendos cordones. Y también se considera como un estadio avanzado cuando se presenta la búlcera, la varicosa. De repente, esta es una división más didáctica, ¿no? Ahora, vamos a hablar específicamente de las arañitas. Las arañitas son un tema puramente estético. ¿Qué va a pasar? O sea, no se van a complicar. Las arañitas no se van a terminar sangrando, no van a producir cirulitis, no van a producir trombosis, ¿no? Que son las principales, de repente, complicaciones, ni van a producir una úlcea. No, son 100% estéticas, ¿no? Y que son muy molestas, ¿no? Por ejemplo, en esta época que estamos todavía en verano, pues, muchas mujeres, por tener solo esas arañitas, no usan, dicen, doctor, hace 10 años que no uso short. O no uso una falda corta, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Justamente es un tratamiento que nosotros hacemos a base de inyecciones, ¿no? Que se colocan, estas se hacen por sesiones. ¿En qué consiste ese procedimiento de las inyecciones para las arañitas? Consiste en que viene el paciente, la evaluamos, determinamos cuántas inyecciones requiere, ¿no? Luego le podemos iniciar incluso el tratamiento a ese momento. Es un tratamiento ambulatorio, este método de las inyecciones de la crioterapia para la salida. ¿Ya? Entonces, viene el paciente, le colocamos la inyección, que va a ser en varios puntitos mismos, donde están las mismas arañitas. Luego va a ser venta por dos, tres días. Y así continuamos por sesiones semanales, o puede ser dos veces por semana, ¿no? Ya que son pequeñitas. Y de esta manera vamos eliminando. Vamos eliminando. Obviamente las arañitas no desaparecen, yo le digo a los pacientes, ni en un minuto, ni en una semana, ¿no? O cuatro, cinco, seis semanas para que desaparezcan. Doctor Cataño, una vez que esa arañita es tratada con la escleroterapia, ¿se elimina definitivamente? O sea, ¿va a volver a salir al mismo lugar? ¿O puede salir en otro lugar de la pierna? Hay que recordar que lavaria es un tema hereditario principalmente, ¿no? Y también de tipo hormonal, por eso es que se ve más en las mujeres. Es difícil o poco frecuente ver en varones. Entonces, le pueden volver a salir años después. Definitivamente, lo que sí, va a haber un excelente resultado estético, como te digo, Yana. Y pues, todas las mujeres, principalmente, que nos están viendo y que tienen este problema, tienen para acudir a nosotros porque les vamos a solucionar el problema, ¿no? O la escleroterapia con espuma, que es dando un excelente resultado. Y yo, pues, ya te comento como anécdota. Yo soy cirujano, tú sabes. No he sido jefe en los servicios y me tienen resultado en mayo. Cuando me venían los pacientes y tenían una varices medianas o grandes y les trataba eso con operación, me decía, doctor, ¿y mis arañitas? Digo, bueno, no hay solución. No conozco yo la solución. Digo, ¿cómo puedo? Pero hoy por hoy, con la escleroterapia, gracias a la escleroterapia, me permite solucionar no solo las arañitas o los cordones, ¿no? Todos los tipos de varices, tanto arañitas, la varice mediana, los cordones y la bolsa de la varicosa, todas pueden ser solucionadas por escleroterapia. Eso realmente es la gran bondad que tiene la escleroterapia. Es cuestión de conocernos bien. Hay colegas que a la gente no conocen el tema, ¿no? Solo saben operar o conocen otras técnicas y dicen que no, no funciona. No, por favor. Nosotros conocemos bien el tema. Deben capacitarse en la correa. Todo el mundo está en derecho de capacitarse y podrán solucionar todos los temas de varices con escleroterapia y conocer bien la técnica nomás. Y nuestros resultados son realmente espectaculares también. Claro que sí, doctor. Y tan espectaculares como nuestra querida engreída crema Venocrem, desarrollada también por ustedes y que es maravillosa para las personas que estén en casa y que sientan esas molestias de las arañitas, de la pesadez en las piernas, ¿verdad? Sí, ya no, Venocrem es una crema que ya tiene más de cuatro años que nosotros recomendamos a todos nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque mejora la circulación, desinflama las piernas, ¿no? Y mejora la calidad de la piel que el paciente que sufre de varices también tiene este problema, ¿no? Entonces, y los que ahorita no pueden salir por alguna razón pueden usar Venocrem. En su casa hay que elevar y elevar sus molestias, ¿no? Pero recuerda que Venocrem no elimina ninguna varices, ojo, no elimina ninguna. Que no se dejen engañar, por ejemplo, los pacientes ven, doctor, me han dicho por ahí una crema rusa, no sé qué crema, que elimina varices. Ninguna crema elimina las varices, por favor, ninguna. La escleroterapia, sí. Y Venocrem es una excelente crema para mejorar las molestias, los síntomas. Y sí, mejora la calidad de la piel, porque tiene un centro de su componente que no regenera el tabaco. Muchísimas gracias, doctor Cataño, por cuidar nuestra salud. Gracias a ti, Ana y a tu 100% sigues.